Bienvenidos chicos, a un video nuevo, les damos el recuento del capítulo pasado, nada más andaban hablando estos dos, de nada, continuamos. Eli estaba bien feliz con Joe, y nada es porque no pinches puede quedarse quieta, ah, o cumplieron en lo del juego bendito, con la niña, ¿no? Que la ayudan. Si ahí lo hubieran quemado, sacar el fuego y ya. No, 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 no. Dale, quédate abajo. No, no. Dale, quédate abajo. Están anidados en el mar. Libéralos. Quizá ellos conozcan a mí. ¿Dónde está la otra apóstata? ¿Dónde está la otra apóstata? Corten sus alas. Adiós, brazos. ¡Ah, qué buena! ¡No! 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 ¡Ah, qué bien se lo encajó! ¡Corre, wey, corre! ¡Yara! ¡Dios de la que se nos muere! La historia de las niñas, por ejemplo, es otro pedo. ¡Ya! ¡No! ¡Los demonios se acercan! ¡Bájala! Es una de ellas. ¡No! ¡No, hombre! ¡Ya se está hasta poniendo bien rosita, rosita, rosita! ¡Tengan cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esiste! ¡Suscríbete al canal! ¡Es podrés! ¡Élópeo! Lobo, vamos, hay que movernos. ¿A dónde van? Fuera del borde. Hay que correr. Ahora. No le corros. La costa está por aquí. No, 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 no. ¡Lep! ¡Nos está rodeando! Es una piedra, una botella o algo. Gracias, hasta que te prende el coco, güey. ¿Y están bien? Sí, hay que irse antes de que vengan más. Todo parece verse igual. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Tiene que ser el fondo. ¡Qué demoniza! Es justo aquí. ¡Ah! 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 ¿Hay otra entrada? De haberla, ¿sería por aquí? Vamos, Lev. ¡Abre ya! Muévete. ¡Quítate! ¡Ay, no! ¡Pásen! Te ayudo. ¿Tú estás usando mi mochila? No, 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 no. Listo. ¿Ustedes están bien? Sí. Vamos. Adelante. ¿Cómo está el brazo? Lo tengo bajo control. Bien. Tomen los suministros que puedan. No podemos tocar eso. Es el viejo mundo. ¿En serio? Casi llegamos a la coja. ¡Datrás de mí! ¡Datrás de mí! ¡No! 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 ¿Los limones para dónde? Acá. ¡No! ¡Cuidado! ¿Alguien más? Ahora aquí. Estoy segura de que es por aquí. Uy, para hacer gananadas de explosivas. No tienes que seguirnos. ¿Quieres que lo teje a los dos solos? ¡No! 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 Voy a pelear contra un gordiflón. ¡Ni pedo! No puedes apretar ganan un chingo de balas. Mira, los dos son muy... ¿Cómo decirlo? Son muy previsibles. ¿Sabes lo que va a pasar cuando te dan un chingo de balas? Pero... Los ayudo a pasar y abren la puerta, ¿ok? La abriremos. Vamos. Tu turno. Cuida tu brazo. No, no. Esa vez sería mejor. Hay que amputarlo antes de que empiezo a dormir. ¡Toma! ¡La puerta está colorada! ¡Mierda! ¡Deprisa! ¡Estaba bueno! O sea, que chido que se muere, pero no me gusta morirme. Es que aquí estoy peleando contra mis instintos de... ¡Déjala morir! ¡No vale la pena! Ah, chido, es que no me gusta que muera. ¡Listo! 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 ¿Cómo va todo por ahí? ¡Oigan! ¿Dónde están? No puedo creer que confiaran los Scars. ¿Dónde están los Scars? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡No! ¡No hay chacaliar, güey! ¡Sá! ¡Sá! ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡Let's go through that! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? Pero si no estaba ni cerca de ahí, me lleva, ¿están de acuerdo? No, ni siquiera estaba cerquita de eso, no sabes que no hay bronca, venga, es que también lo que sea. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay Dios! ¡Aquí ha caído ese güey! ¡Lobo! ¡Rápido! ¡Lobo! ¡Rápido! ¡Qué claro! ¡Pero si fuera tan fácil! ¡Estoy aquí peleando contra todos! ¡Y me mataron! ¡Ay Diosito Santo! ¡Hola panas! Solo paso a informarles que me cerraron mi página de Facebook. ¡Pero! Me pueden seguirem. Tweet, tweet.tv barra Freddy Games Oficial. Se los agradeceria mucho. Gracias, continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Lobo, por aquí! ¡Lobo, por aquí! ¡Ven aquí! —¡No hombre! ¡Lobo, por ahí! — greater. —¡Ahhh! — ¿ till走! —¡Ahhh! —¡Oh no! ¡Eh be ded! ¡Ah! ¡Ah!!! —¡Ahí más! —Shallo... —Dame un momento. Sujétate con fuerza Esa mano ya tiene síndrome compartimental Esa ya Valió madre Hay que cortársela Mi brazo Lo sé Sigue respirando Inhala y exhala Tranquilízate Inhala Exhala Prueba las puertas Mira que no haya infectado No abre Prueba con las otras ¿Hubo suerte? No Corre Corre niña Aquí Entremos antes de que nos vean Cierra Hay que quitarle ese brazo Pero ya Urgente Quede nomás Solo hay que ajustarlo ¿Sabes cómo hacerlo? Corta eso en tiras Recuéstate Voy a moverlo ¿Está bien? Ese ya no ¿Lista? No me necesita obligar Pero no Bien Ese ya no queda ¿Cómo te llamas? Abby Gracias por liberarme En esta zona hay mucho tráfico No importa cómo esté Deben salir de aquí mañana Estaremos bien Sí No creo Muy bien Owen Lo peor es que voy a tener que regresar por ella Si no me acuerdo Ok Por lo menos encontramos algo para hacer A ver aquí No hay nada Comida Abortiquí Nada Ok Por lo menos Un poquitito Subió Ahora Esto ya lo vi ¿Para dónde? ¿Para acá? No Ok No es que aquí No es cierto La cartuchera para la segunda ¿Para acá o la otra? Qué diablos ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Hola? ¿Qué pedo? ¿Por qué me llegaron todo? ¡No! 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 Adiós. De acuerdo. Correcto. No voy a tratar de hacer eso. Pero al menos ahí está la rueda gigante. La rueda gigante. La montaña rusa, amiguita. La montaña rusa. No. 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 Sobre aquel shampoo de agua. Estaban durmiendo ¡Mierda! ¡Qué monos gratuitos! Insisto, de las ojos Se caracteriza por eso Apócalo Ok Salta Mataste a toda esa gente No puede ser posible Otra vez tú, güey ¡Suscríbete! Espacio, despacio Por acá no ¡Ay, güey! ¡Qué espanto! Nada a mi lado, no es chingueso Pero hay más, ¿no? Porque cuando me atacaron la primera vez Serían como 10 Nada, como menos Como 11 Que no lo veo Ahí lo veo Pasando No, 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 no ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! le tenía que haber apuntado a la cabeza ya me parezco a thor wey debí haber apuntado a la cabeza ah ah Ah, mira, qué buena onda, eh, por todo por no lutear bien. Es que estos juegos, o luteos, o luteos, venga, 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 v Oh oh, aquí abajo hay uno, todavía. ¿Se dieron cuenta de aquí? Pero bueno, la tarde que está abajo y ahí no nos pueden hacer nada todavía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De hecho ya falta poquito Para acabar el juego Espero Es que eso ya vamos diciendo desde antier Pero como no me acordaba De que por ejemplo teníamos que hablar Con las niñas que nos desencontrábamos Lo de la fractura Y todavía no sé cuánto tiempo tarde Y más si me sigo equivocando ¿Cómo ves? Ya llegamos Por lo menos al Acuario No hice tarea No, güey No estudies ¿Para qué estudias? No es cierto Sigue estudiando Oh, güey Oh, güey Oh, güey Échale, galita Vamos, oh, güey Tiene que estar atrás Un lado Tengo un ejemplo a seguir Sí, a ver Sí, a ver Sí, a ver Si es que te vas a venir para acá No te va a funcionar nada Porque Para igualar el estudio Pues no es tan fácil en México Como en ningún otro país Como en ningún otro país Tienes que salir egresada de una escuela En donde tenga valor curricular A nivel internacional Y aún así Tienes que hacer examenes para igualación Tal vez Tal vez ¿Cómo ves? No, no le ating me No, no le ating me O sea, si le ating me Se va a quedar ahí arriba Va No, no le ating me No Dice, tenía entendido Que se iba a leer el estudio de acá No Tengo ni idea Para aquí Pero Bueno Ánimo Ay, no Es en serio O sea, tengo que atinar ¿Cuál es sí o sí? Ah, pero es que a lo mejor Tengo que romperle Por un lado Que mandarín Y se engajo A ver si Vaya 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 desde que quiera Es una curva Las cosas que hago por ti ¿De verán? Dice Oye, ayúdame A ver ¿En qué? Depende Si es algo de pura enfermería Lamento decirte que no No sabría decirte mucho El C-A-V Es compresiones Abrir vía aérea Y B de ventilación En inglés es Circulation Airway Brickly Compresión Apertura De la vía aérea Ventilación Ese es RCP Básico Ese sí te puedo decir Uy, güey Aunque con las actualizaciones Ya no hay eso Ya nada más Son puras compresiones Por lo de COVID Ok 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 Tu mochila está aquí ¿Es tu sangre? Está herido el güey Owen ¿Estás herido O está dando a luz Mel? Oye, Owen Owen Maldita sea Está arriba A ver, a ver Claro El barquito ¿Owen? No está aquí ¿O sí? Ah, sí está Eso es muy cruel Isaac te envió a buscarme No lo hizo No ¿Qué es todo esto? Tengo que separarla Si la quiero reparar Ya veo ¿Quieres? Paso Como quieras Dani está muerto Ya veo ¿Quieres contarme lo que ocurrió? Estábamos limpiando un campo pequeño Un par de scars se acercaron y Le di a uno en la cabeza Muy fuerte Y lo derribé Y su arma estaba justo ahí Y no fue por ella Sino que Volteó hacia mí Estaba viejo Chale Y cansado Estaba Listo Me mató a muchos scars Y a... Ese maldito No pude hacerlo Claro que Dani No se lo tomó nada bien Le dije que no lo haría Que él podía hacerlo Si quería Y apuntó su arma Hacia mí Entonces la agarré Y luego Al inicio Ni siquiera vi Quien recibió el disparo Te defendiste Basta Puedo arreglarlo Hablaré con Isaac Estoy cansado Abby No quiero pelearme Por unas tierras Que no me importan Un carajo Exacto Es que son tierras Al final del día Me voy a Santa Bárbara Por un rumor Lo he escuchado antes Los luciérnagas No van a reagruparse Se fueron Es una pista Llegaré hasta el final ¿Cómo puedes decir eso De los terrenos De la abuela Este güey ¿Qué hay de mel? Me gustó Estuvo chido ese Estará a salvo aquí Ok Hablemos en la mañana Cuando esté sobrio No hagas eso ¿Hacer qué? Tratarme como A un maldito demente Tú piensas lo mismo Si los luciérnagas Están en Santa Bárbara Iré en dirección opuesta Maldita sea Así es ¿Qué? Nada Perdón si maduré Inténtalo ¿Así cómo hago eso, Abby? ¿Yendo por los que mataron a mi familia? ¿Apuñalándolos? Puedo torturarlos Hasta que se deshagan En su propia ¡Mierda! Es que sí está cañón Abby Ah, no, bueno Tengo que ponerle pausa Ah, ¿cómo le pongo pausa a esta cosa? Ah, no, creo que no se ve nada Creo que no se ve nada Ah, sí se ve Bueno, no vean esto, chicos Y es que como lo estoy grabando No puedo moverle nada Ya pensé soy Y también Y también No No Estoy Suyor No 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 Chau.